Hablar ya después de la lluvia de estrellas en abril, de la luna llena en abril. ¿Cuál es la lluvia de estrellas? La lluvia de estrellas. O sea, va a ser real, porque siempre decimos la lluvia de estrellas porque van a llegar muchos artistas, ¿no? Claro, no, pero vamos a estar viendo los fragmentos de estos cometas o de estos cuerpos celestes que se están desintegrando, que esto sucede cada año, pero cuidado, porque el 22 y el 23 de abril vamos a estar viendo precisamente en lugares despejados esta lluvia de estrellas, pero están descendiendo energías negativas. A partir de este eclipse, tú sabes que soy muy poco de hablar de portales y esto, pero este eclipse sí abrió un portal para que otras energías de otras entidades desciendan. Entonces, esta lluvia de estrellas y la luna llena o el plenilunio de este 24 de abril es muy fuerte. Ahora, acuérdense que ya viene el plenilunio de mayo, que es la primera luna llena de mayo, que es el nacimiento de Buda, algo muy importante, que es el Besac. Antes del Besac, antes del nacimiento de la luz, tuvimos un eclipse, tuvimos una etapa de oscuridad. Entonces, esto nos está diciendo que vamos a pasar por los 10 años que les he dicho de transformación y de oscuridad para que vuelvan a ser la luz. Entonces, de todo eso vamos a seguir platicando aquí porque sí, está tremenda esta situación. Amigo, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos? Mira, uno, como yo les decía en el eclipse, reconociendo que mientras no exista un hombre o una mujer o una persona capaz de realizar lo que está sucediendo en este momento, que es que el sol se esté eclipsando, tú tienes que reconocer que eres inferior a esa fuerza. Llámala Dios, divinidad, universo, como la quieras llamar. Mientras no exista alguien que tenga el poder de lograrlo, tú tienes que reconocer que eres inferior y tienes que respetar ese trabajo divino. ¿Cómo protegerte? Aquí recomendamos los colores del mes, las flores del mes, las velas del mes, los metales que tenemos que usar, las piedras que tenemos que usar. Entonces, a partir del mes de mayo, alguna cuestión verde. Pueden ser piedras verdes de fantasía, pueden ser esmeraldas, pueden ser cualquier piedra verde que tú tengas. A partir del mes de abril, vamos a empezar a utilizarlas porque es importante y el cuarzo rosa va a tomar una importancia muy fuerte. Piedras verdes y cuarzo rosa. El cuarzo rosa, antes de que inicie mayo, una protección verdaderamente maravillosa. Aquí damos algunas instrucciones de lo que a nosotros nos ha funcionado y lo compartimos, porque hay muchos testimonios ya de que efectivamente sí les ha funcionado. Y sobre todo, ni soy yo, ni es lo que recomiendo, ni eres tú, ni es el espacio. Es la disposición, la humildad y la fe de las personas lo que logran los milagros que cada uno espera. Perfecto. Numerólogo, gracias. Gracias a ti, Gustavo. El tiempo se va rapidísimo, de verdad. Es un gusto estar aquí. Es un gusto verte que se repita como cada viernes. Así será. Repitiendo, que tengas un buen fin de semana.